¡Vamos! 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 ¡Impresionante la Ferrari! ¡Porfiro la Ferrari en la Argentina! ¡Que ande por donde se den la gana! ¡Que sea feliz con su Ferrari! ¡Por fin! ¡Por fin! Debería haber por lo menos 100 Ferraris en Argentina que se cumplen por todos lados y Porsche y Alfa Romeo y no sé todos los mejores autos del mundo que estén acá que la gente pueda comprarnos libremente que no tenga problemas de circular que lo roben, lo rayan o lo que sea bueno una pequeña cotación que sea todo para bien